Dimitri Senmache ha sido Ministro del Interior. La última vez que conversamos quizá fue un diálogo agrio por momentos, tenso, pero pasados los días creo que ya la tranquilidad puede airear esta entrevista y sobre todo poder conocer sus impresiones de cómo ve quién fue su relevo y en general la situación del país. Dimitri, bienvenido. Muchas gracias. Y más bien aprovechando la introducción, quería disculparme también porque creo que algunas veces cuando una persona, en mi caso, está algunas veces ofuscada por otros temas, puede no responder necesariamente como es debido. Y creo que todos merecen un respeto. Incluso las preguntas más incómodas que uno pueda recibir, todos merecen un respeto. Entonces por eso las disculpas del caso. Sí, sí, sí. Bueno, solo para que la gente se acuerde de qué estamos hablando, creo que tuviste un lapsus. Sí, dijiste que Silvia se había fugado del país y yo te dije, oye, pero se ha fugado del país. Me acabas de decir que se ha fugado del país. Entonces, ¿lo recordamos, te parece? Sí, sí, sí. Para que la gente más o menos entienda el contraste. Vamos a ver ese momento. Recordar de volver a vivir. Así es. Adelante. Espero que retroceda y me diga... No, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar en el siguiente bloque. Pero no sé. No importa. Yo no sé dónde están estudiando ustedes el periodismo, verdaderamente. No. Usted ha dicho que el señor se ha fugado del país. Entonces entiendo que ha sido un lapsus, ¿no? No, no, no. No, para nada. Nosotros, nuestra teoría está que esta persona está acá, en el Perú. ¿Estabas, digamos, molesto? Bueno, ese día era el jueves. Estaba... ¿Te iban a censurar? No, ya estaba censurado. Ya estaba censurado. Me habían censurado ese mismo día, ¿no? Ajá. Entonces, bueno. Ya. Sí, como tú bien lo dices, fue un lapsus. Obviamente, en ese momento, yo no podía recordar si había dicho algo de eso. También era obvio que no era así. O sea, si yo hubiera sabido o tuviera tenido alguna información de que esta persona ha fugado del país, hubiéramos hecho otras cosas. Y, además, habría responsabilidad. Pero no era así, pues. Ahora, vistas ya las cosas con más calma, más aire, más tranquilidad, ¿cómo sentiste tu salida? Más allá de, en fin, toda la argumentación en el Congreso, el momento, además. Porque yo recuerdo la primera entrevista que nos diste. Yo te dije algo así como, ¿está seguro este gobierno? Uno está, digamos, un poco a la deriva. Y tú me dijiste, sí, voy con todo. Algo así como Mariano González, pero, digamos, desde tu estilo y tu ideología y tu forma de pensar. ¿Te arrepientes de haber integrado al gobierno Castillo? Para nada. Para nada me arrepiento. Creo que cada una de las cosas que uno hace en la vida, mientras que sean transparentes y honestas, te enseñan, aprendes, sigues caminando, sigues aprendiendo. Ahora, es verdad, no ha sido fácil. Mi salida, desde mi punto de vista, no tenía un motivo real. Fue un tema político, una salida, un voto en el Congreso, donde pudieron juntar los 78 votos y tomaron esa decisión. Una cuestión tan simple, siempre leo en distintos medios que se critica el número de ministros que tiene en este gobierno. Pero tendríamos que analizar también cómo es el comportamiento de los que censuran constantemente a los ministros. Eso no, eso tampoco niega que hayan habido errores por parte del Ejecutivo en ciertas designaciones. ¿Te has reunido con Castillo? Pero, por ejemplo, en el caso del ex magistrado Inostrosa, fuga de España, y en España no han censurado a ningún ministro. Bueno, el tema, la verdad, es que dirán ellos jolines. Pero, te preguntaba, ¿te has reunido dos veces con Castillo? Dos veces, sí, dos veces. ¿Se puede saber para qué? Un lunes y un miércoles. Bueno, en las dos veces ha sido convocado por el propio presidente. El domingo en la noche me escribe y me dice, señor Zenmache, ¿usted cree que podría venir a mi oficina el día de mañana? Por supuesto. Y entonces nos reunimos ese día. Ese día fue aproximadamente una hora, 40 minutos. ¿Un lunes? Un lunes, sí. ¿Dos horas? No, una hora fue. Una hora. ¿Y de qué hablaron? Ahora te digo. Y después, la segunda fue el pasado miércoles, que me llamó, yo estaba, había tomado unos días de vacaciones con mi familia, estaba en Chosica, y me escribió y me dijo si podía venir ese mismo día, ese mismo día. Y le dije, por supuesto. Entonces, fui y llegué alrededor de las dos de la tarde y me atendió a las dos y cinco, dos y diez, y me retiré dos y cuarenta, algo así, ¿no? Media hora, digamos. Sí, ¿no? Treinta minutos. La primera vez es el lunes. ¿Qué lunes fue? No me acuerdo, creo que es once, no sé si... Ya, puede ser. Sí, lunes once. Una hora. ¿De qué hablaron? Básicamente de la coyuntura y me preguntó, justamente, a ver, se estaba discutiendo mucho el tema de las rondas, el tema de lo que había pasado con los periodistas, de qué es lo que se tenía que hacer. Y yo le dije varios temas que, desde mi punto de vista, eran prioritarios. En el tema de las rondas le dije, usted tiene que reconocer que la ausencia del Estado ha creado y va a seguir creando manifestaciones que no necesariamente son las adecuadas. Nadie va a poder catalogar a las rondas como actores nocivos en el país porque fueron importantes y son importantes para el desarrollo y para la seguridad en muchas regiones, principalmente Cajamarca. Pero eso no quiere decir que no haya habido actos contrarios a la ley. Entonces, es importante reconocer, sí, la figura, el rol de las rondas campesinas, pero también regularlas. Y esta regulación, cuando fui ministro me senté con varias organizaciones de rondas campesinas y dijimos, vamos a llegar a un consenso para que nosotros podamos trabajar de la mano con ustedes, la Policía Nacional, con las rondas campesinas, en las cosas que verdaderamente sean prioritarias y las que ustedes puedan, desde su ámbito, apoyarnos. Pero no tampoco dejarlos libremente porque esa libertad podía ser muy fácilmente mal utilizada. O sea, te quiere cerca, Castillo. Castillo te busca, te quiere cerca. La segunda vez, media hora, ¿de qué hablaron? Bueno, me habló de lo que quería preparar para este 28 de julio, una exposición de ideas y del mensaje. Y me dijo si yo podía darle algunas ideas sobre esos temas. Básicamente en temas de seguridad, gobernabilidad, temas de democracia y cosas así que estoy armándolo. ¿Y qué función cumplirías tú, según tú, en este momento con el gobierno o con el presidente Castillo? ¿Asesor? Bueno, yo no puedo ser algo que no soy. Yo no trabajo en este momento para ninguna institución del Estado, no soy funcionario público, nadie me paga, ni por arriba, ni por abajo, ni por lo bajo. Entonces, simplemente es una persona que ha ganado seguramente la confianza del presidente y él confía en mis apreciaciones. Pero dijiste que estás preparando ideas para dárselas para el mensaje. Pero se las doy a él, no se las doy a otra persona. Él las podrá utilizar o no. Claro. ¿Y va a haber alguna sorpresa, como dicen o no? Bueno, yo no lo sé. Yo lo que voy a dar son mis ideas, pero no sorpresas. ¿Pero tus ideas no contienen por ahí alguna sorpresa? No, yo creo que hay que direccionar en esta situación en la que está atravesando el país, hay que comenzar a buscar consensos. Consensos con todos los grupos políticos, principalmente más que con grupos o partidos políticos, sino con actores importantes en el Estado, ¿no? No sé, pues, el empresario, el pequeño empresario, el microempresario, los actores agrícolas, distintos actores. ¿Ronda por la cabeza del presidente la idea de adelantar las elecciones? No lo sé, no lo sé. ¿Debería rondarle por la cabeza al presidente la idea de adelantar las elecciones? Bueno, yo creo que siempre un presidente tiene que ponerse en distintos escenarios y sobre esos escenarios que tienen que ser democráticos y constitucionales, ver las posibilidades que tiene, ¿no? Un escenario para ti debería ser el adelanto de elecciones. O no debería ser. No, hay varios escenarios. Un buen político arma distintos escenarios. Escenarios de crisis, desde el escenario más simple en el que todo transcurre con normalidad hasta el escenario más difícil. Un buen político, has dicho. ¿El presidente Castillo es un buen político? La verdad. No conoce mucho de política, pero está aprendiendo. Es una persona bien intencionada. Oye, pero eso fue cuando lo entrevistó del rincón. Ya ha sido como siete meses, creo. ¿Sigue aprendiendo? No, una cosa es una capacidad que uno puede tener frente a cámaras. No necesariamente los que hablan bien o mal frente a cámaras son buenos o mal políticos. Pero él le dijo a Del Rincón, yo estoy aprendiendo en la presidencia, a ser presidente, ¿no? Entonces tú me dices que sigue aprendiendo. Pero a ver, ¿la frase aprender es mala? No, no, no. Yo creo que no. Solo que si en una situación de crisis sanitaria, económica, política, laboral, megacrisis, tener a una persona que está aprendiendo no sé. El presidente es una persona que ha nacido en los sindicatos, que es un profesor, profesor de provincia. No era una persona tipo Alan García que provenía de una cuna política y que se había afogado en distintos espacios. Sí, 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 se había afogado. Sabíamos lo que estamos eligiendo. Se había afogado y su primer gobierno se había afogado también. Ah, bueno, eso es otra. Eso está clarísimo. Pero a lo que voy es, ¿Castillo todavía sigue aprendiendo? Yo creo que uno nunca va a dejar de aprender. Y una persona que está al frente de un país... Pero a nivel de aprendizaje me refiero, pues. Yo creo que ha aprendido mucho. Ha aprendido mucho. Como presidente, dices. Sí. Tú decías que por el bien de la democracia había que juntarse, ¿no? Buscar consensos. Pero, ¿qué te parecen estas listas al Congreso? Bueno, yo siempre dije las cosas como son, ¿no? Cuando a mí me censuraron, yo dije claramente que la censura iba por un tema de discusión de la mesa. Lo dije bien claro. Dije, a mí me han censurado porque se está buscando un consenso en las mesas, acercarse. ¿Quiénes me censuraron? ¿Quiénes fueron? ¿Con qué votos me censuraron? Obviamente, ya sabemos, hay algunos grupos que están contra el gobierno y quieren vacarlo. Pero también hubieron otros grupos que, supuestamente, estando a favor del gobierno, buscaron la censura del suministro, ¿no? Para mandarle un mensaje. Pero mira, la lista tres la encabeza Esdras Medina, que es de Renovación Popular. Pero, está Valdemar Serrón, está Ilish López, quien es indicado, señalado como uno de los aparentes niños, y Cati Ugarte, que es del bloque magisterial, del bloque oficialista, vendríamos a decir. El verdadero bloque oficialista. Y están con Esdras Medina. ¿A ti cómo te suena eso? O sea, con la ultraderecha. En realidad, lo que ha habido es la negociación por el poder, ¿no? De las cuatro listas, en realidad. Las cuatro listas están negociando espacios de poder. Para ser presidentes, digamos, para llegar al poder, al poder ejecutivo, dices tú. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Incluso ya no tienen el rubor de ocultarlo, ¿no? Veo algunas conferencias donde dicen, sí, porque de acá hay que continuar con la vacancia. Entonces, hablan básicamente de la lucha del poder, ¿no? ¿Qué evaluación harías tú de tu sucesor, Mariano González, y sobre todo la forma en cómo él terminó renunciando, o lo renunciaron en realidad? Porque a la mañana se designa el equipo especial, encabezado, entre otros, por el coronel Harvey Colchado. Luego, a la tarde de ese mismo día, el presidente llama a González y le dice, o sea, que usted no me consulta las cosas que hace. Y luego se entera por el Twitter que lo votaron. Prácticamente pasó eso. ¿Te parece bien eso? Bueno, hacer, en principio, la primera pregunta. Hacer una evaluación es muy difícil por 15 días de gestión, ¿no? Y lo digo con razón de causa, ¿no? Porque yo estuve cinco semanas y es muy difícil poder implementar algún tipo de política que trascienda lo coyuntural, ¿no? Para, en un sector tan difícil como el interior, necesitas por lo menos una permanencia de seis a ocho meses para que parte de la política que tú estés deseando implementar ya comience a vislumbrarse. Si no, lo demás son operativos, que es lo que yo tuve que mostrar, ¿no? El número de toneladas incautadas en droga, el número de operativos, más de 23 mil celulares incautados, 30 mil personas detenidas. O sea, estoy mostrando números porque no puedo mostrar las políticas, porque ninguna política se puede implementar en cinco semanas y mucho menos en 15 días. Entonces, hacer una evaluación seria, ¿no? Es muy difícil. Ahora, sobre el tema de su salida, yo siempre he dicho que si una persona no está de acuerdo con un grupo, con un poder, no puede trabajar directamente con ese grupo. Pero él estuvo aquí donde estás sentado tú ahora y tenía absolutamente todas las ganas, el ímpetu, la intención de hacer un buen trabajo, probablemente como te pasó a ti. Sí, sí. Pero luego vio y comenzó a ver cosas que no le gustaron. Él, por ejemplo, decía de Aníbal Torres que era, en pocas palabras, fuertes, destempladas, un pobrediado. Eso sí me parece mal, ¿no? Porque tú no puedes insultar a nadie, ¿no? Llegar a ese nivel no creo que sea necesario. Ahora, si él le parecía... Porque había ministros como los chiflados, ¿no? Torres, Salas... Si él le parecía mal eso, tenía que dar un paso al costado rápido, ¿no? Yo nunca vi eso. Yo tengo el mejor recuerdo de un consejo de ministros con personas de amplio perfil y que cada uno expresaba sus posiciones, que nunca, no necesariamente se coincidía. Por el tema de las bambas había mucha discusión, no necesariamente coincidíamos todos. ¿Firmaste alguna carta sin fecha? No, nunca, nunca. Tal es así... ¿Te pareció extraño eso, lo de Mariano González? Exacto. Yo no lo hubiera hecho. A ver, en principio, cuando a mí me censuran, aunque fue un día jueves, estábamos en Guaraz, al día viernes estuvimos en la ciudad de Trujillo para la implementación del módulo de flagrancia, retornamos en la tarde y lo que hice es retornar al despacho del interior, hacer mi carta, firmarla y ingresarla por el sistema, en la noche. El día sábado es recién aceptada, en la noche mi renuncia es publicada el día domingo. Bueno, eso es. O sea, si hubiera tenido una carta anterior, no hubiera necesitado hacer nada de eso, ¿no? Pero extraño, ¿no? Lo que pasó con Mariano González, porque lo que ha dicho el gobierno, sus voceros, los ministros, es que es algo regular, que es un trámite regular que se hace con todos. Bueno, en mi caso no lo han hecho, ¿no? O sea, no se hace con todos, entonces. ¿Te han ofrecido el premio de datos? No, nunca he hablado de ningún puesto. ¿Volver al gabinete tampoco? Cuando sucedió lo de la censura, ese día que estábamos en Huaraz, nos sentamos a cenar con el presidente y con otros ministros y obviamente todos expresaban su respaldo. Y en ese momento el presidente dijo, bueno, no te vas a alejar de este espacio. Pero nunca hubo ningún ofrecimiento de ningún cargo y tampoco se lo pedí y no lo he pedido a ninguna persona. ¿Pero te gustaría? No, no es que me gustaría o no. Yo sí creo que uno tiene que hacer política siempre. Pero estás cerca, Castillo, estás dándole ideas para su mensaje a la nación. Por supuesto. Eso es... Pero no me ha ofrecido nada. ...una cercanía. Tampoco le he pedido. Pero hay rumores de que podrías tú ser el relevo de Torres. Por ejemplo, hubo un rumor de que yo había entrado subvertisiamente en la primera reunión. En ningún momento he entrado subvertisiamente. Todas las reuniones que he tenido he ingresado por la puerta de desamparados y dado que no había ningún medio, no pudieron grabar mi entrada ni mi salida, ¿no? Pero nunca he dejado ninguna reunión de forma subvertisa ni nada, ¿no? Pero sí tienen que haber cambios en el gabinete. Supongo eso sí me darás la concesión. Yo sí creo. No solamente es un tema de personas. Yo creo que tiene que haber un cambio de concepto para que se busque una situación distinta. Es decir, después de un año de gobierno y viendo las cosas que funcionaron o no funcionaron, las cosas que se han hecho mal y las cosas que se han hecho bien. Entonces, uno tiene que hacer una evaluación. Y sobre esa evaluación, dirigir a un nuevo rumbo el país. Porque si no, vamos a llegar a un conflicto que no queremos. O sea, ya hemos pasado... El gobierno pasado han tenido tres o cuatro presidentes, ¿no? Entonces, eso no podemos pretender, convertirnos en un país bananero. Tenemos ya una situación caótica con el alza de los hidrocarburos a nivel mundial. El tema de la crisis que se genera con la guerra de Ucrania y Rusia. Tenemos varios esquemas que deberíamos mirar problemas como el tema todavía sanitario, que no hemos salido al 100%. El tema de la virula del mono que nos puede afectar más adelante. Hoy ya nos está afectando. Todo eso debería generar que todos los sectores se sienten y opinen cómo resolver estos problemas y qué nos puede generar un mínimo de consenso que nos permita hacer viable este país. Dime la verdad. ¿Castillo, cuando fuiste ministro, te presionó directa o indirectamente para que no capturases a Silva, a Pacheco y o al sobrino? Para nada. Si tú en algo me conoces o has visto toda mi vida, no voy a vender toda mi vida por cinco semanas de ministro. Eso es imposible. O sea, yo tengo un apellido que defender, una imagen que defender. Se ha dicho mucho en redes sociales. Ahora las personas creen tener todo el poder para insultarte, para decirte cualquier cosa. Y obviamente siempre el anonimato detrás. Pero yo me voy contento de un sector en el que yo nunca metí la mano para agarrar un solo sol de la policía o hacer mal uso de un solo sol de los recursos del Estado. Ahora, cuando dices me voy contento, yo no sé si te has ido del todo. Todavía sigues cerca a Castillo. No, me voy del Estado. Yo ahorita no soy funcionario. Yo estoy trabajando en mi casa, haciendo las cosas a través de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, que es lo que siempre me ha apasionado, haciendo mis estudios y, como te decía, el ingreso trabajando en casa, que es un trabajo más arduo, más fuerte y donde tengo una vigilancia, como un servicio de inteligencia más atroz. Ya quisiera, Silva, tener la vigilancia que tú tienes. No, no, esa es mi esposa. No, pero ya desde acá... Es una broma. Muy bien. Dimitris Enmacha ha sido ministro del Interior y ha estado con nosotros esta noche. Y gracias nuevamente porque me das esta oportunidad de haberme disculpado de ese desabrupto que creo que algunas veces le pasa a cualquiera. De acuerdo. Muchas gracias. Aceptadas las disculpas. Ah, por cierto, ¿y el nuevo ministro qué te parece? El señor Huerta. Bueno, veo que es una persona que hasta ahora está haciendo las cosas de manera bien intencionada. Yo creo que tiene que reforzar, sí, necesariamente, esta búsqueda de estas personas. Tiene que ser reforzada. Yo cuando estuve en el ministerio, cuando estuve en el ministerio, y casi nadie hizo hincapié en eso, yo dejé al general Óscar Arriola al mando de esta búsqueda. ¿Y qué pasó? Sigue todavía el general Óscar Arriola, nadie lo ha puesto al costado. ¿Pero qué te ha parecido ahora que justo tenía entre mis apuntes, perdóname que te haya despedido antes, pero tenía todavía algunas preguntas. El allanamiento a la casa de Alejandro Sánchez, amigo, el presidente, el dueño de la casa de Zarratea, hacia Pueblo, revelado este hecho por Perú 21, se escondía el sobrino del presidente y se fue. ¿Alguien le habrá pasado el dato? Bueno, una de las cosas que yo hablé con el general Óscar Arriola y sería importante que un día lo cites, porque creo que es una persona que tiene un gran valor para el país conocer el trabajo que viene realizando y ha realizado antes. Una de las cosas que hablábamos era la necesidad de trabajar de manera compartimentada, porque la fuga de información es un hecho, existe. Tú no puedes controlar a 137 mil efectivos y además mucha información que se tramita a través de papeles o a través de solicitudes, de allanamientos a nivel del Ministerio Público o del Poder Judicial. Entonces, como no puedes impedir eso, lo que tienes que hacer es trabajar de manera compartimentada para que las personas que intervengan en eso no sepan ni siquiera qué se hace. Incluso yo le dije al general, nunca me cuentes nada, nunca me digas nada, solamente llámame cuando se haya logrado, en ese momento me despiertas a la hora que sea, si estoy a las 3, 4, 5 de la mañana, me llamas y me dices, se logró el objetivo, y yo con eso voy a entenderlo. Dimitri Zemache con nosotros, gracias. No, gracias a ti. Ha sido un gusto. No, gracias a ti.